Los termómetros en la localidad de Berhoyansk, en Siberia Oriental, marcaron los 38 grados centígrados e informaron este lunes fuentes meteorológicas rusas. Berhoyansk, junto con Oñacón, son conocidos como los dos lugares más fríos del planeta, donde las temperaturas pueden bajar a más de 67 grados bajo cero. Según las autoridades, la situación actual de Berhoyansk, donde las altas temperaturas fueron registradas este fin de semana, se debe a un anticiclón del este. El servicio de meteorología de Yakutia, donde se encuentran las dos capitales del frío del mundo, recordaron que en esta parte de Siberia, las temperaturas pueden subir hasta 30 grados en verano, pero esta situación se da normalmente en julio y no en junio. Pero pronto todo volverá a la normalidad, y las temperaturas en Berhoyansk bajarán hasta 15 grados bajo cero. Además, posiblemente en la localidad se registrarán precipitaciones en forma de agua-nieve, según la meteoróloga jefa local Tatiana Marchalik. La semana pasada, en el Servicio de Meteorología de Rusia, advirtieron de que las temperaturas en Siberia en los próximos días superarían la norma en más de 10 grados centígrados, y si esta situación persiste, aumentará el riesgo de incendios forestales en la región. Edición y redacción, Noticias 92. Gracias. 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 Gracias.